Muchas gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino y a continuación les tengo una entrevista sumamente interesante, estoy seguro que les va a encantar, por aquí tenemos en nuestros estudios al señor Bruce Egan, él es del Florida United Methodist Children's Home, es una entidad que se dedica a buscar familiares, personas, padres adoptivos para niños que lo necesitan y casi nunca se habla de este tópico, por eso es tan importante que hoy pues le prestemos mucha atención para que él nos explique con más detenimiento qué es lo que se requiere y por qué hace falta, así que buenos días Bruce, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, en este momento estamos buscando familias porque no tenemos las familias necesarias para todos los niños que están en este momento en el sistema. En este momento tenemos como 1,800 niños en el sistema de Hillsborough County. ¿Verdad? ¿1,800? 1,800. De esos 1,800, 800 están en foster care y los otros niños están con familias o en group homes o residential homes. Pero estos niños de los que estamos hablando, ¿son niños que una pareja que no ha podido tener hijos va a adoptar o son niños para el cuidado? Explica la diferencia entre ese tipo de adopción y a la adopción a la que nos estamos refiriendo. En el mío, el foster care es cuando ahí ha habido una llamada al hotline para abuso. En ese momento el investigador va, investiga y si él ve que los niños no deben estar en esa casa, los quitan de los papás, pero en ese momento van a buscar familiares, amigos, alguien que pueda tener niños. Y si en ese momento no hay nadie, ahí es cuando entran nuestras familias, los foster care parents, para poder que esos niños tengan donde dormir y tengan como una familia, mientras sus papás hacen lo necesario para poder que ellos vuelvan otra vez. O sea que es temporal, el cuidado de estos niños es temporal. Exactamente. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para que una pareja, una persona, o primeramente, ¿tienen que ser matrimonios o esto puede ser personas solas? Sí, primero que todo, tienen que tener 21 años, no tienen que ser casados, pueden ser una pareja soltera. Es necesario que es muy importante también que la pareja o alguna de la pareja pueda hablar inglés y pueda entender inglés, porque muchas veces no hay trabajadores que van a tu casa que hablan español. Es muy importante. No hay que ser rico, puede que tengas suficiente. Tienes plata para que puedas vivir y soportar al niño en tu cuidado. Exacto. No puedes tener algunas... Me imagino que tienes que tener un historial limpio, no puedes tener ningún tipo de delito. Exactamente, criminal, sin nada de felonías. Récord criminal. No felonies. Después de eso, haces la clase. La clase dura como seis semanas. Todo el proceso dura como cuatro a seis meses. Entiendo. ¿Personas que son residentes lo pueden hacer o tienen que ser ciudadanos americanos? Puede ser residentes. No importa. No importa. Ahora, una cosa. Hay muchos de estos niños que también vienen con problemas. ¿Cuáles son los consejos? Porque he escuchado también a estas familias que han adoptado niños y que tienen problemas de comportamiento. Por todas las situaciones que les ha tocado vivir, desafortunadamente. ¿Ustedes preparan a las personas para lidiar con este tipo de situaciones? ¿Cómo es el procedimiento? Sí. Cuando tú haces el curso, esas son las cosas que les vamos a ver. Porque, obviamente, cuando los niños se han sacado de los papás, eso es un trauma. Claro. Encima de lo que ya han pasado en el pasado con ellos. Lo que hacemos nosotros es cuando ya les damos la sabiduría a los foster parents, cómo reaccionar con los niños. Y encima de eso, también pedimos servicios para los niños. Consejería, terapistas, para poder ayudar al niño y ayudar a los papás también. ¿Reciben las personas, los padres adoptivos, reciben algún tipo de ayuda por parte de ustedes? Vamos a decir, económica o quizá en alimentos para los niños, etcétera, ¿o no? Sí, ahí, por cada niño, obviamente, ahí, dependiendo de la edad, sí es una plata mensualmente por cada niño. Todo niño en foster care tiene Medicaid, eso no hay que pagar seguro. De ahí para allá, como foster parents, sí tienes que pagar alguna cosa que no cubra el cheque mensualmente. Perfecto. Y, ¿de qué edad a qué edad comprenden los niños que tienen en este momento ustedes con las necesidades de ser adoptados por padres a estos temporales? Puede ser de bebés hasta 17 años. Pues ya el problema con los niños más grandecitos es que es muy difícil que los adopten. Me imagino. Ya empieza también el comportamiento a tomar un rol muy importante. Y, ¿cuántos de esos niños hablan español o cuántos necesitan padres que hablan español? En este momento, no hay número exacto porque niños entran y salen del sistema. Digamos, ahorita mismo en mi agencia solamente tenemos tres familias que hablan español. De verdad. De 96 familias. Wow. Y es muy importante porque me imagino que quizás tienen niños que vienen de países hispanos, de padres hispanos. Exactamente. ¿Hay niños que los padres han sido deportados y que se han tenido que quedar aquí en Estados Unidos entre los casos que tienen ustedes o no? En este momento no ha pasado eso. No. ¿Y cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que nos están viendo y que estén interesados posiblemente en adoptar a un niño, a dos niños? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, primero que todo, mi agencia no es adopciones. Es foster care. Sí, exacto. Es dos cosas diferentes. Exacto, sí, sí. Foster care es temporal y adoptar es para siempre. Sí. El proceso es atender a una orientación, la clase. Después de eso, la orientación, la clase dura de cuatro, son ocho semanas. Durante ese tiempo vamos a ir a tu casa, vamos a hablar, vamos a ver un historial tuyo, mirar tus background, tus records criminales, financias, vamos a hacer muchas preguntas y basado en todas las preguntas historiales, vamos a tomar la decisión que sí podemos seguir adelante como foster parent. Perfecto. El tiempo se me acaba, el teléfono está en pantalla, también el sitio web, así que las personas que tengan más preguntas pueden llamarte, ¿verdad? Una vez más cuesta el teléfono, se lo puede decir. Sí, el número de nuestra agencia es 813-988-2969. Muy bien. Perfecto. Bruce, muchísimas gracias por la labor que haces, te felicito y ojalá que tengamos personas que nos estén viendo en este momento que estén interesados en adoptar a estos niños temporalmente como foster parents porque lo necesitan. Así que Dios se los va a agradecer.